Nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, en dos oportunidades, le planteamos al gobierno de la Presidenta Bachelet la inconveniencia de tener un agente candidato. El gobierno no nos escuchó. Ahora bien, ¿qué pasa por delante? Si se concreta esta renuncia, a mí me parece que el gobierno tiene que nominar prontamente un nuevo agente y ojalá no sea un político, que sea un jurista. Creo que dentro de nuestra Corte Suprema hay magistrados que son especialistas en Derecho Internacional y por lo tanto mi sugerencia es acudir a uno de ellos para ser un agente y por lo tanto tener el respaldo de todos los sectores políticos y basar su defensa en lo jurídico y no mezclarlo con la política. Ahora bien, si José Miguel Insulza toma esta decisión, bienvenida la competencia. Me parece bien. Eso significa, en consecuencia, que deberán realizarse primarias y ojalá primarias abiertas a los ciudadanos. Y por lo tanto, aquellos que están actuando tras bambalina para tener designaciones a ADEO creo que comienzan a fracasar y me parece muy bien por la democracia y me parece también muy bien por nuestro sector político. Gracias.